Pues para comprender mejor esta noticia vamos a analizarla con José Luis Gómez Ocaña, que es presidente de la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia de Castilla-La Mancha. Buenas tardes, José Luis. Bienvenido a Más Vale Tarde. Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar con esa denuncia que presentan ustedes, basada en el incumplimiento de un real decreto que dice, literalmente, que las prestaciones económicas se mantendrán en las cuantías vigentes. Uno cuando ve la situación y ve su denuncia, imagina que el gobierno de Cospedal tendrá que agarrarse a algún tipo de referente legal, de amparo legal. ¿Dónde está entonces el maquillaje que utilizan para no pagar como denuncian ustedes? No hay ningún referente legal al que acogerse, ni ningún tipo de maquillaje. Simplemente lo hacen porque están incumpliendo la ley sabiendo que lo están haciendo. Están abusando de que las personas dependientes, en la mayor parte de las ocasiones, no tienen ni siquiera la fuerza ni la facultad para defenderse. Están abusando de una posición de fuerza en relación a las personas dependientes. Están incumpliendo un real decreto que tiene una categoría legal superior y tiene mayor rango que cualquier legislación autonómica que pudiera haber. Con lo cual, no hay ninguna justificación para hacer lo que están haciendo. Simplemente el hurtar de los derechos que ya le corresponden a las personas dependientes. De todas formas, José Luis, ustedes son perseverantes porque han mandado a Echaniz 53 escritos recordándole que están haciendo actuaciones ilegales. ¿Han recibido algún tipo de respuesta? Nada, nada. El señor Echaniz o no oye o no quiere oír. La única reunión que se nos convocó fue con un funcionario a las 8 de la mañana en los servicios periféricos de una provincia para que cuando nos sentamos con ellos, el funcionario dijo que él no tenía capacidad para resolver lo que nosotros queríamos decir, lo que es evidente. Pero a pesar de eso, ya le digo, ya le habéis razón, 53 solicitudes por escrito registradas para podernos reunir con él. ¿Se sienten ustedes ninguneados ante esa ausencia de respuesta? Nos sentimos pisoteados. Ya no tanto la plataforma, sino como las personas en situación de dependencia. Hay casos, la mayor parte de los dependientes están en una línea muy fina entre la vida y la muerte. Nos parece indecente que ni siquiera se respete ni se priorice las actividades para los dependientes. Es vergonzoso. Pues, José Luis López Ocaña, muchísimas gracias por entrar en directo en la tarde y gracias por sus valoraciones, por su opinión. Muchas gracias a vosotros.